Si yo sentí que estaba mojándose Ay no, viene el reto Oye, oye, oye El reto canon Dice, crea un origami De acordeón Usando Creative Park Por suerte ya me toca irme Imprimirlo No, 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 mi amor, usted va a participar Imprimirlo en una impresora Pixma Ok, bueno, manos a la obra, vamos Los materiales, producción Y bueno, ya, ya ahí la terminó Oye, terminaste rapidito Ya casi, mira que La verdad es que es bastante fácil Usted entra a la página de Creative Park Y en este mes de noviembre Va a encontrar todos estos temas alusivos A la patria, así que creo que va a ser divertidísimo Para los chicos El aburrimiento es cosa del pasado Creative Park de Canon tiene gratis La inspiración que buscas para decorar Una fiesta, hasta entretenimiento Con modelos de papel plegable Para tardes en familia O para los niños que aman Las manualidades Simplemente usa tu impresora Una hoja de papel Y a crear en familia Así que, bueno Lery, ya termina Ya, ya terminé Mira que yo que soy Ay, no, no he terminado Yo que soy malaza Está fácil Pero lo has logrado Lo has logrado Porque lo importante es que es fácil de hacer Es fácil de seguir las instrucciones Y está fácil Ya, ya terminé Tadam 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 Tadam